En todas estas fábulas está Zeus, dios de dioses, el creador de todo lo habido y por haber, de acuerdo a lo que dice la mitología griega. Zeus y la tortuga. Para celebrar sus bodas, Zeus invitó a todos los animales, sólo faltó la tortuga. Intrigado por su ausencia, le preguntó al día siguiente, ¿Cómo solamente tú, entre todos los animales, no viniste a mi festín? Hogar familiar, hogar ideal, respondió la tortuga. Zeus, indignado contra ella, la condenó a llevar la casa a cuestas. Moraleja, no nos encerremos en nuestros pequeños mundos. Ampliemos el horizonte para compartir sanamente con todo lo que nos rodea. Esopo.